Lo único que me sale deciros es gracias infinitas a todos los que hemos estado trabajando desde hace meses. Pues para mí, que os voy a contar, un orgullo total porque es gente que quiero, familia, amigos, gente que también se ha arrastrado desde fuera con mucha ayuda y esfuerzo, entonces para mí es un orgullo y lo que he hablado desde el balcón es simplemente agradecimiento. ¡Viva Nuc, viva Villa Alegría y viva Orrea! Esa es la verdad. Y a vosotros, por favor. Bueno, pues la verdad es que es un lujo albergar en Urrea de Gaén este evento, la presentación de la colección de NURC de esta temporada. Tener a un grupo como Taburete esta noche, pues es algo muy excepcional para Urrea, así que no podemos más que desde el ayuntamiento, desde todo el pueblo de Urrea, agradecer a Alessandra Sese esa ilusión, esa transmisión de los valores también, de la alegría que representa el mundo rural. ¡Gracias! 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 Esta colección está inspirada, es más afrancesada, está inspirada en París, y bueno, dijimos pues que mejor que a París y bueno, y la gente la verdad que París siempre lo coge bien, aunque sea país vecino Francia, pero bueno, pues el año pasado sí que lo hicimos desde el equipo que es muy pequeño, desde NURC y este año sí que hemos externalizado alguna cosa, porque ya no es que se multiplicaran desde pop-ups, marcas que vienen, también food trucks, o sea, ya eran muchas más cosas más a lo grande, y bueno, este pueblo que os voy a contar Urrea se ha volcado a nivel voluntarios, entonces ha sido mucho más fácil también, dentro de lo grande y del miedo que teníamos, pero ha estado, y va a seguir estando genial. ¡Gracias! Aún no hemos acabado este año, y al año que viene, ¿qué nos espera? ¿qué habrá? Entonces digo, bueno, no lo sé, a ver este año y también qué ideas, porque claro, nosotros recibimos cualquier propuesta con los brazos abiertos, entonces bueno, a ver al año que viene, este año cómo lo acabamos, hacemos balance y a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahora, después del desfile y el chupinazo, continuamos con el vermouth, que se dice, y porque está ahí donde las food trucks, hay food trucks, eso también, bueno, churrería para los más lamineros golosos, también en otras, está todo dividido en plazas, entonces, también en la plaza donde hay otro bar, ahí han sacado las barras fuera, habrá pinchos, también hay, han venido quesos de pueblos de al lado, va a ser vinos, también hay una zona como más, quien se quiera tranquilizar un poco de la música, hay una zona más chill, luego por la tarde hay tardeo, bueno, todo muy animado, acabaremos con taburete a modo verbena y también seguiremos con DJ, o sea, yo creo que no va a faltar de nada, y alguna sorpresita. Y agradecerle que siempre ese cariño que tiene por su tierra, por Urrea, y que, bueno, que no podemos estar más orgullosos de su éxito, y más contentos, y también, sobre todo, por la gente que se vuelca en el evento, toda la gente voluntaria que está detrás de todo esto también del pueblo, y, bueno, pues vamos a darle hoy más alegría a la villa si cabe, y, bueno, pues muy contentos, la verdad que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!